El miércoles 25 de noviembre se conmemora y destaca a quienes son una de las fuerzas más importantes dentro de los equipos multidisciplinarios de la atención primaria de la salud, los técnicos paramédicos. Junto a los técnicos de enfermería de nivel superior, TENS, a través de décadas de evolución académica y laboral, han ganado su espacio, siendo cada vez más reconocidos por trabajadores y usuarios. El miércoles 25, nosotros todos los años celebramos el Día del Técnico Paramédico. Este año simbólicamente no vamos a celebrar, pero sí vamos a hacer un acto simbólico, ya que no estamos en condiciones de celebrar nuestro día, por todo lo que ha ocurrido, por todos los técnicos que se han contagiado, por toda la actividad que tenemos hoy día con el COVID-19. No podemos más que recordar y hacer algunos presentes a nuestra gente. Esto significa que el día miércoles 25 vamos a estar, digamos, en algún lugar del hospital, ahí le vamos a informar, recordando, digamos, qué significa ser técnico paramédico, recordando las actividades que nos ha tocado vivir, recordando las inclemencias que también nos ha tocado vivir con este virus, y contándole a nuestra gente que su organización, la Federación de Técnicos Paramédicos de la región de Aysén, y el Colegio Técnico Paramédico de la región de Aysén va a estar siempre presente, apoyando a todos los técnicos de la región, y también haciendo presente algunas cuestiones que son básicas en el funcionamiento de nuestra institución, algunas cuestiones que son también básicas para el cuidado de nuestra gente. Allí vamos a estar, vamos a estar contándole a nuestra gente, vamos a estar recordando a nuestra gente, y vamos a tener algunos presentes también para los técnicos en este día. La comunidad de la región de Aysén reconoce todo el esfuerzo que día a día dan en la atención primaria nacional, brindando todo su cariño y respeto a estos cientos y miles de chilenos que cada día abrazan la vocación de servir al prójimo, protegiendo su vida, porque de eso se trata, salvar vidas.